PES EN EL SURCO Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Frohling ¿Qué tal, amigas, amigues, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso con su programa PES EN EL SURCO Aquí con Oliver Frohling, con Rayo Cruz, el productor Y obviamente Nayeli Tello Nayeli, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Oliver Pues muy, muy contenta por ese obviamente que acabas de decir Porque eso significa que he estado en muchos, muchos de estos programas Y la verdad es que ha sido todo un privilegio este programa de PES EN EL SURCO Por las y los invitados que a lo largo de estos ya más de cuatro años hemos tenido Y hoy la verdad es que no va a ser la excepción, Oliver Tenemos invitadaso de lujo Estoy muy feliz de tener en cabina a Juventino Gutiérrez Gómez Muy, muy bienvenido Juventino, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Nayeli Muy contento también de estar por primera vez aquí en esta radio con ustedes Conocí el espacio, ¿no? Desde donde están trabajando allá en Oaxaca Y me encantó Y ahora estamos aquí en la radio, ¿no? Gracias a los que hacen posible esto A Oliver, a Rayo Bueno, desde luego a ti Nayeli Gracias Pues a ti Juventino Y como dices, es la primera vez Estamos seguras, seguros que no será la última Y bueno, para que el público que nos escucha te conozca un poquito más Vamos a decir que, bueno Uno, que seguramente ya saben que eres parte de esta antología Que se llama Verbo Raíz, Poesía Originaria de Oaxaca Que digamos es el pretexto por el cual nos conocimos Pero en este programa vamos a estar hablando de otros libros tuyos Que son En Ayuc, Surca a la Memoria Que es un libro, pues más o menos del 2015 Y si no estoy mal, es tu primer libro Y también de Kong Hey Que es un libro que recién está salidito de imprenta Entonces, pues muchas felicidades por este libro Kong Hey Y bueno, Juventino Gutiérrez Gómez Es originario de Tlahuitoltepec, Mije, aquí en Oaxaca Es egresado de la Licenciatura en Creación Literaria De la Universidad Autónoma de México De la Ciudad de México La UACM Tiene una especialización en literatura mexicana Del siglo XX Por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Y bueno, pues además de tener los libros que ya mencionamos De Nayuc, Surca, La Memoria Que editó la colección Parajes de la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca Tienes otra obra que se llama Alfombra Roja Y que mereció el segundo lugar en el concurso nacional de poesía Francisco González de León en 2016 Y bueno, pues por supuesto has tenido algunas becas Pero estamos así muy, muy felices de poder hablar en este programa en particular De Nayuc, Surca, La Memoria y Conec Y bueno, Oliver tiene la primera pregunta Así que... Pues primero también darle la bienvenida Pues que bueno que te vemos otra vez, ¿no? Es que nos acordamos aquí de la sesión cuando estuvieron juntos acá Para nos presentar el libro Verbo Raíz, ¿no? Y aquí estamos ahora en la cabina virtual Gracias a la pandemia, ¿no? Todos unidos en una pantalla Y dispersos por el país, ¿no? Pero la primera pregunta es más bien sobre tu primer libro, ¿no? Entonces el título de tu primer libro es Nayuc, Surca, La Memoria Cuéntanos un poquito de este libro Y también qué significa el título Muy bien, gracias Oliver, muchas gracias El primer libro se escribió por ahí en 2015 Sí, 2015, entre 2014-15 Es un libro, pues, universitario Vamos a llamarle Es el libro con el que me titulé en la universidad En la UACM Tenemos esa opción de que podemos titularnos por obra creativa Y empezó a surgir durante las clases de poesía 1, 2 Poesía 3 Y al final ya se fue para la titulación ¿Qué es lo que recoge este libro? Recoge la memoria, ¿no? La memoria que conservo de la niñez Todo el registro, lo que se vivió en la niñez allá en el pueblo Y de alguna manera, este, retomando elementos de la naturaleza Y desde luego a la familia En este caso a mi papá y a mi mamá Siempre ha estado presente la familia Creo que en cada una de estas obras, ¿no? Que hasta ahora llevo, ¿no? Las dos, tres obras Y el título justo tiene que ver con la lengua, ¿no? Ayuk, ¿no? Que es de Tlauitoltepec, en este caso nací allá Y se retoma eso En Ayuk surca la memoria Es decir, todo lo que se escribe en este libro Está dentro de la comunidad de Tlauitoltepec Muchísimas gracias, Juven Pues para hacer este programa, Oli y yo Pues obviamente tenemos que leer lo más posible De lo que escriben las y los autores Y yo quisiera decirte que Bueno, primero gracias Porque por el obsequio que nos hiciste Tenemos en nuestras manos este ejemplar De Ayuk surca la memoria La verdad es que a mí me gustó muchísimo Muchísimo este libro Se me hace como muy potente, ¿no? Muy doloroso a la vez Entonces, nos gustaría muchísimo Que pudieras compartir Algunos de los textos que vienen en este libro Y bueno, para que podamos continuar con la entrevista Pero para que el público no se pierda La oportunidad de escucharte Muy bien, claro que sí, Nadie Y también este comentar que el libro Salió solamente en español Aunque el título dice Ayuk surca la memoria Sí, este, insisto Fue obra de titulación Fue para titularme Entonces no concebí aún esta parte de la lengua Que la pudiera escribir Bueno, Nadie dice algo Algo que varios ya me han dicho Que el libro es doloroso Que porque está la figura paterna Muy presente Entonces vamos a leer este Que me parece sí es doloroso Se titula Taurómaco Los toros arrastran su amor La yunta Tienen un amor antiguo y pesado Mi padre Buen toro profano Arrastra a mi madre sin motivo Aquí describo un tanto El carácter de mi padre El carácter que me tocó ver En su momento Cuando vivía con ellos de niño Este otro que se titula La yunta Cuando mi padre regresaba de la faena Y se sentaba en la silla Árbol hecho huesos Mi madre le servía de cenar Y ambos comenzaban a cegar Insultos tras insultos Era la yunta perfecta Que surcaba el dolor Cada hora de la noche Pues allí Este mundo Este mundo de matrimonio Que me tocó conocer Por parte de mis padres Como era el carácter de mi padre Y como era el carácter de mi madre Gracias Juventino Y bueno También es verdad Que hay poemas Sobre el amor En este libro Casi al cierre Y al inicio Poemas que hablan Un poquillo también De una vivencia En la ciudad Entonces es un libro Creo Donde se pueden conocer Como poemas De distintos temas Y esta Digamos Si es muy fuerte La presencia De la familia Pero creo que hay otros temas Ahí Que se pincelean Y bueno Pues yo nomás Le robé ahí la palabra A Oliver Pero él tiene Nuestra siguiente pregunta No te preocupes Nadie de hecho Si estaba pensando Nada más En La pequeña lectura De este libro Y De hecho La siguiente pregunta Era más bien Del Siguiente libro Básicamente Y ahí Tu siguiente libro Es Sobre el mito Del rey Condoy O Conoy Y Si nos podías Explicar A nosotros A nuestros Radio Escuchas El mito Del rey Conoy Y También Por qué Es necesario Hacer un libro En torno A él Bueno Este Si Esta obra Justo Se acaba de publicar Recientemente Por ahí Estamos a julio Sí Por ahí De finales de junio Porque se terminó De publicar este libro Este Retomé Este personaje Pues es muy conocido Allí en la cultura Mije No nada más De Tlantotepec Sino dentro De la cultura Mije Gracias a este cerro Que se llama Sempualtepet Que es el cerro Sagrado De los Mijes Que finalmente Une O reúne A todas las comunidades Mijes Que hay Ahí en Oaxaca Este Se dice Se cuenta Que el señor Kong Fue el salvador De los Mijes Que peleó En la conquista Que peleó Con los hermanos Zacotecas Etcétera ¿No? Este Es un ser Desde luego divino ¿No? Que los Mijes Le rinden tributo Y también se cuenta Que el árbol De Tule Que está allí Me parece que Santa María Tule ¿No? Que está allí En Santa María Tule Pues es el bastón De este señor Kong Y también cuentan Que el día Que este árbol Se seque Es el día En que Pues habrá dejado De existir El señor Kong Y los Mijes Perecerán Los Mijes Dejarán de existir Sin embargo Yo siempre Siempre digo Que cada vez Que voy a Oaxaca Lo primero que hago Es pasar a visitar El Tule Y ver cómo Sigue el Tule Y el Tule Lo veo De verdad Potente ¿No? No hay No hay esa debilidad No veo ninguna debilidad Afortunadamente Hasta ahora Entonces El libro Aborda esa temática Del señor Kong Pero al mismo tiempo Reúne Esta dualidad También está la presencia De la hermana Tahu Tahu Que es la serpiente ¿No? Tahu Que representa el mar Que representa el líquido Que representa la parte fértil ¿No? La vida Entonces Lo que hacemos aquí En este libro Es esa reunión De hermanos Uno La reunión De hermanos Dos Pues es un homenaje No es un homenaje A este ser No es darle su lugar Y tres El lenguaje De los chamanes Tlauito El Tepec Bueno Fui afortunado Al haber sido El El Nieto ¿No? Que pudo ver El último chamán Allí en el pueblo De Tlauito El Tepec Digo último chamán Porque todavía Me tocó Como la gente ¿No? Le recibía A mi abuelo Como las autoridades Todavía subían ¿No? Digo subían Porque él vivía Hasta Hasta el mero cerro Entonces Le llevaban Le llevaban Este maíz Le llevaban Cualquier alimento Para que él Pudiera curarlos Para que él Pudiera direccionarlos En este mundo Entonces Pong También habla Del lenguaje Chamánico También está La presencia De mi abuelo Nuevamente En este segundo libro En el primer libro Está como Shimabi Como Shimabi Y también En este segundo libro Pues está La presencia De él Nuevamente Como Chamán O Shimabi Muchas gracias Juven Un libro Siento Muy distinto A En Ayuk Surca La memoria En varios sentidos ¿No? De entrada Porque En este libro Sí tiene O sea Escribes los poemas En Ayuk Y en español ¿No? Pero además Es un libro También ya muy enfocado Más que a tu experiencia De vida ¿No? En relación con tu familia Con tu estar en la ciudad O con Con el amor Está muy enfocado En la voz De Kong Hei ¿No? Entonces eso se me hizo Muy interesante Cómo hablas Como Como si fueras Tú Kong Hei ¿No? O qué O este ejercicio De pensar Cuáles serían Las enseñanzas ¿No? De él Entonces ¿Por qué no nos compartes Juventino Antes de ir a una Pausa musical Algunos poemas De este libro? Claro que sí Nayey Y sí En efecto Es un libro Ya Ya muy distinto Ya les digo Este primer libro Lo escribí Pensando Toda esta Pues este mundo Que vivía allí Con los padres Este segundo libro Sí ya es enfocado A estos seres Entonces sí Ya nos distanciamos Vamos a leer este El primero Que justo Que aparece Kongoy Soy la semilla De la cultura De la cultura La vida sembrada En el tiempo Las flores Del cielo Que se abren Por las noches El rayo Corazón luminoso De los bosques Soy la telúrica Mirada de los abuelos El árbol Le tule Que principió La sombra Soy la batalla Ganada Dejé a orillas De este pueblo Derrotas Derramadas Uno más Uno más Uno más También Vámonos con este Como el Que lleva Lenguaje Chamánico Mi nombre es Kongoy El primer chamán De este pueblo El que desgranó De las vilpas Las primeras palabras Y dejó Sus enseñanzas En el cerro De los veinte Pico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con esa experiencia Que tú tienes Para vivir Eres un regalo Que regala Hasta el fin Diario Protegiendo Tus semillas Sin huir Vas en esa vía Muchas veces Olvidándote De ti Pero tu imagen no se olvidará Todo tu cariño aquí renacerá Con amor Este tema Este tema Atónor ¡Gracias por ver el video! ¡Z Escoya Pues ya estamos de regreso después de esta pausa musical y bueno, estamos recuerden, platicando con Juventino Gutiérrez Gómez, originario de Tlaluitoltepec, poeta y justo nos está leyendo y además contando de dos de dos de sus obras la primera en Ayuxurca, La Memoria y la más reciente y bueno Juventino yo leyéndote también un poco pensaba, y bueno, después de que hemos podido platicar en algunos momentos y que digamos sé que tienes ahora muchos más años viviendo en la Ciudad de México que incluso en Tlaluitoltepec pues me gustaría un poco que nos compartieras sobre esa experiencia migrante, pero también qué es lo que hace que teniendo más años viviendo en esa ciudad en tu obra siempre vuelvas al pueblo ¿no? Entonces que nos platiques un poco cómo sucede eso cómo no abrevar de esas experiencias más citadinas y volver ahora sí que al manantial de la vida que es la comunidad ¿no? Sí, claro gracias Naye este creo que es una pregunta muy compleja pero al mismo tiempo creo que se resuelve se resuelve o se responde fácilmente ¿no? Uno es mi geno de nacimiento y desde luego no lo puedes no lo puedes negar no puedes negar la raíz de nacimiento no puedes negar este origen y este mundo que de verdad te maravilló de niño yo salí salí del pueblo por ahí de los 6 años y todo lo que pude registrar pues en su momento realmente fue maravilloso ¿no? fue bello fue pues sí fue maravilloso fue bello fue instructivo fue de enseñanza yo creo que lo terrible fue nada más dentro de la familia ¿no? como lo trata el primer libro sin embargo Tlauí Tultepec es hermoso Tlauí Tultepec es bello y vuelvo porque inconscientemente hay alguna necesidad ¿no? una necesidad emocional creo que va por ahí la cosa es una cuestión este emocional que que se necesita estar en la ciudad es bello pero también está la otra parte que tienes tú ¿no? como migrante y esa otra parte es esto lo boscoso lo verde ¿no? quizás lo saludable hasta cierto punto y y y es recurrente ¿no? en cada uno de cada uno de los poemas que voy escribiendo siempre me remite y no fue así fue tal el caso ¿no? de este segundo libro de Kong fue como bueno ¿qué? ahora que escribimos ¿no? vámonos con estos personajes que creo que tienen muchísimo que decir y digo muchísimo porque este libro se quedó corto habría que decir mucho mucho sobre estos dos seres un libro especial de ellos dos ¿no? entonces yo creo que es difícil esa pegarte de tu raíz de tu patria lo necesitas es esencial sí este efectivamente ¿no? Claudio es muy bello me me tocó estar ahí en los noventas un poquito más y obviamente también ha cambiado ¿no? y también creo que como todos los migrantes también a veces pues tenemos esta memoria de un lugar que al final ya no existe ¿no? porque también cambia ¿no? como nosotros cambiamos ¿no? y creo que también ahí hay que es una construcción también interesante ¿no? de cómo recordamos ciertos lugares ¿no? veo una pregunta que también nos hicieron en otras ocasiones y creo que a ti también en tu libro escribes este con y no con hoy o digamos y obviamente digamos el Mije o Ayuk Ayuk es un idioma una familia de idiomas complejas con formas de escribir muy diferentes ¿por qué escogiste esta forma de nombrar con hoy? Sí justo ¿no? este como dices Oli de que la pues la familia lingüística del Mije es muy complejo ¿no? y las variantes toda lengua ¿no? ahí en Oaxaca o toda lengua originaria o mexicana tiene sus variantes y traté de unificar ¿no? estamos hablando de que como pueblos no originarios no nos desagamos no nos separemos no nos peleemos lo que traté de hacer aquí con este título fue bueno este Tlauito Tepec no siempre tiene la razón ni los otros pueblos tienen la razón creo que podemos entendernos ¿no? podemos entendernos y mi escritura no es mejor que la tuya porque incluso aquí con el español también sucede ¿no? España piensa que el español de ellos es lo mejor México piensa que su español es lo mejor ¿no? o incluso aquí mismo dentro de la República Mexicana ¿no? decimos que los yucatecos hablan extraños ¿no? y entonces lo mismo tratamos de hacer con este libro tratamos de que se escuche ¿no? se escuche la lengua más allá de pelearse por si se escribe bien si se escribe mal lo que hice aquí fue que una vez que fui al pueblo a Tlauito Tepec a revisar más la escritura Mije habían grandes grandes este pues grandes intelectuales ya cosa que no existía hace 20 años ¿no? que la lengua la podías adquirir como tú quisieras y aquí lo entendí así que bueno hay intelectuales hay personas preocupadas por la escritura lo cual está bastante bueno pero también hay otras personas que no que no llegaron a ese grado académico y que sin embargo me parece que también es muy viable aceptar cómo escriben ellos entonces lo que hice aquí fue como una sugerencia del pueblo que no salió a estudiar otra sugerencia de las personas que salieron a estudiar que son lingüistas que son profesores son maestros doctores en lengua y digo bueno pues retomo el conocimiento que ellos me dieron pero también retomo el conocimiento del pueblo ¿no? entonces entonces por eso hice como esa mezcla lo cual es válido me dijeron que doy es válido hoy es válido con toy es válido que es con toy pero se escribe se lee con doy ¿no? con de entonces por eso hicimos esa unificación pues muchas gracias Juven sí pues yo creo que todas las lenguas están en en movimiento también ¿no? creo que eso es importante que que el público que nos escucha sepa que todas las lenguas se siguen construyendo también ¿no? a veces pasa mucho con el lenguaje inclusivo por ejemplo ¿no? que hay especialistas que dicen no pues es que no se debe decir así porque lo correcto es de esta manera ¿no? pero las lenguas eso tienen una una flexibilidad y se van también moviendo con con el tiempo ¿no? y con sus usos y con pues las nuevas invenciones y creaciones que tenemos y bueno queremos también Juventino pues ya que estás aquí ¿verdad? queremos invitarte a que ahora nos compartas un poquito sobre el tema porque digamos lo que tú mandaste para la convocatoria de verbo raíz poesía originaria ¿no? que es esta antología que le vamos a invitar ahora a nuestro auditorio a que busque en internet ya está libre para descarga ¿no? o que busque aquí en librerías de la ciudad de Oaxaca tú lo que mandaste es una serie de poemas que tienen un hilo conductor que son los Kumanduk ¿no? o Kumantuk no sé cómo se dice pero que nos platiques un poquito de estos seres y que nos leas también algo al respecto Sí justo ¿no? al ver la convocatoria dije bueno vamos a mandar este estos poemas de los Kumanduk o Kumanduk ¿no? se puede los dos Kuman o Kumam este yo aquí en el poema que envié uno de los poemas nota pie de página pongo que los Kumanduk son seres que a medianoche salen a reunirse en el bosque y comienzan a hacer maromas a intercambiarse sus cabezas asignarse tareas para ir de casa en casa a dejar el mal ¿no? es decir a ir a ir a hacer lo malo ¿no? también se dice que se beben la sangre de sus víctimas cuando llega la mañana los Kumanduk son personas normales nuevamente de lo que fui a registrar también me contaba ya una una este tía 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 o prima que sí que en efecto los Kumanduk se reunían en un bosque en un lugar llamado Esquipulas entonces a medianoche el señor la pareja el esposo pues se daba cuenta que cada rato se iba su esposa ¿no? a medianoche se iba llegó un día en que dijo ¿sabes qué? voy a seguirla a ver a dónde va pues llegó al lugar donde vio que se reunían muchas personas y también fue testigo de cómo se iban quitando la cabeza ¿no? cada una de estas personas y ya sabían dónde acomodar sus cabezas es decir ya había un orden pues ya era un ritual ¿no? entonces todo el mundo dejaba su cabeza allí sin importarle y se reunían se transformaban y hacían sus rituales sus fiestas pues en una de esas el señor dijo ya entiendo lo que está pasando pues voy a hacer esto ¿no? voy a cambiar la cabeza empezó a intercambiar las cabezas una vez que regresaron estos seres ¿no? ya al bosque nuevamente agarran se incorporan ¿no? la cabeza pues la esposa agarró la cabeza de un señor ¿no? de un hombre y al regresar a su casa empieza a dolerle la cabeza ya no coordina se tapa la cara se tapa el rostro y el esposo le pregunta ¿no? el esposo ya sabía lo que había sucedido y le pregunta oye este ¿todo bien? y la esposa dice me siento mal ¿sabes qué? descúbrete la cabeza quiero verte ¿por qué te sientes mal? pues al descubrirse la cabeza el esposo se da cuenta que efectivamente la esposa ya había cambiado de rostro así pasaron un rato hasta que al final la esposa se murió es decir ya no pudo más porque no coordinaban no coordinaban la cabeza con el cuerpo y se murió también también cuentan que tenían pues era una familia ¿no? tenían sus hijos como toda familia de ahí retomo estos estas historias para poder este hacer el libro justo dentro de este de esta antología hablo los Kumanduks como una familia vamos a leer este primer poema que se llama que se llama que se llama La gente se convierte en un desierto y el desierto de la tierra, y el pueblo de los pueblos, y el pueblo de la tierra, y el pueblo de los pueblos, y el pueblo de los pueblos. ¡Suscríbete al canal! Cultura del Kumonduk. Ejecuto un ritual sin herida, desensamblo mi cabeza del cuello y la acomodo a la luz de mi sombra. Mi cuerpo es una erupción volcánica bajo la gallana y blanca luna que espejea los bosques. En estos cuerpos la razón no deja florecer las ideas. Por eso me desnudo de mi cabeza para que las mórbidas ideas busquen su camino. La luna caduca su semblante. El sol aparece puntual a su jornada. Mi cabeza vuelve a su lugar de origen y Kumonduk es humano de nuevo. Ahí está, la historia de los Kumonduk. Y este otro, que es justo verlos como familia. ¡Suscríbete al canal! La familia de sangre. Los Kumonduk tienen hijos a quienes educan con el sabor de la sangre. Son una familia bella e inquieta como cualquier otra. Los padres les dan órdenes, les cuentan secretos que han pasado por generaciones. Y por eso, cada mañana, puntuales, los hijos se afilan los dientes para no olvidar la tradición. Ahí está, la vida de los Kumonduk. Pues muchas gracias por compartir la vida de los Kumonduk con nosotros y con nuestros radioescuchas. Y vamos a una breve pausa musical y ahorita regresamos con el último segmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos de vuelta. Muy felices de tener a Juventino Gutiérrez Gómez en esta cabina, en Pes en el Surco. Y también, pues con muchos saludos para la gente que nos hace el favor de escuchar este programa a través de Radio Universidad, de Estereodinastía, de Movimiento Radio, de Radio Beushitza, de Estereoyuvia también. Y bueno, por supuesto que entran ahí a las redes sociales y lo buscan y le dan clic al podcast que subimos todos los viernes. Entonces, pues bueno, ojalá que les esté gustando mucho esta lectura, ¿no? Casi, casi, ahora sí que al oído de Juventino Gutiérrez para cada una, cada uno de ustedes. Y bueno, Juventino, queremos también preguntarte un poquito como este tránsito, por decirlo de alguna manera. Porque, como decías al inicio, en Ayuk Surca a la Memoria, es un libro que escribes totalmente en español, ¿no? Y luego tenemos Kong A, que ya es un libro que escribes tanto en Ayuk como en español. Entonces, ¿por qué para ti se ha vuelto, o es importante más bien, no se ha vuelto, sino por qué es importante como poder escribir en Ayuk? Primero, bueno, el español nos educaron y tampoco no voy a, como dicen, darme de golpes, ¿no? Nos educaron, es una educación, es necesaria también la educación, y la educación la adquieres en distintas lenguas, ¿no? El español nos tocó aquí y, bueno, aprendimos, conocimos la literatura. Conocimos también que la literatura, toda literatura partió desde la tradición oral, ¿no? Aquí, quizás, cuando empiezo a concientizar, que fue ya en el último semestre de la licenciatura, ¿no?, que digo que me llega información de que también el mije lo puedes escribir. Creo que fue de allí esa inquietud cuando me llega la noticia de que, ¿sabes qué? Hay escritores, ¿no?, que están escribiendo en su lengua madre. Tú que eres bilingüe, tú que hablas otra lengua, ¿por qué no intentas escribir eso? Creo que desde allí me abrieron el panorama, ¿no? Fue así como una luz de, bueno, si tenemos esa lengua madre, ¿por qué no registrarla también, no? Y desde allí iniciamos con la escritura bilingüe, con la escritura en mije. Claro, es todo un proceso, como los otros hermanos escritores lo saben, es todo un proceso. Ya comentábamos al inicio, no hay una regla establecida, no hay un orden, ¿no?, que pudieras tú tomar como molde para construir tus textos. Entonces, me parece que es más que triple labor, es muchísima labor lo que nosotros hacemos, tenemos desde escribir, desde traducir y desde entendernos, que esa es la parte, la parte irónica quizás, ¿no?, que entre mijes no podamos entendernos porque por las variantes, ¿no?, ya lo comentábamos también. Este, me resulta interesante en ese sentido, pero también me siento de alguna manera obligado, ¿no?, escribir en la lengua, la lengua que nombró por primera vez tu madre, la lengua que te dio nombre, ¿no?, en tu origen, en tu nacimiento. Siempre he dicho que la lengua mije me dio los bosques, ¿no?, me dio la casa, me dio la comida. Entonces, por eso es que le doy ese valor, ¿no?, de vamos a volver a escribir entonces esta lengua, que en algún momento lo hablamos, pero nunca la escribimos. Creo que ahí es donde radica, ¿no?, esta importancia de escribir. Sí, efectivamente, ¿no? Y creo que también esa tendencia, ¿no?, de, como lo hicimos con Bebo Rajis, de intentar publicar libros bilingües o, bueno, en el caso de Bebo Rajis, era como súper multilingüe, ¿no? Creo que también es importante, ¿no?, de normalizar, como dicen ahora, ¿no?, de que haya más que un idioma, y sí, está bien, ¿no?, o sea, que la gente habla y a veces entiende, a veces no tanto, ¿no?, porque solamente así podemos despertar la curiosidad en los otros idiomas, ¿no?, y también darnos cuenta que hay mucha gente que habla de otra forma, ¿no?, y pues luego buscamos cómo nos entendemos cuando es necesario, ¿no? Y en este sentido también uno de los asuntos, los problemas, bueno, problemas, ¿no?, si hablamos de lenguas indígenas, es precisamente la transmisión de una generación a otra, ¿no? Entiendo que tú aprendiste a IUC de tus padres, de tu familia, ¿no? Entonces, ¿cómo planeas, este, digamos, dejar este legado a tus hijos en algún momento? Bueno, ya nos adelantamos con los hijos. La verdad es que también es una respuesta difícil, ¿no? No sé si vaya a ser una familia como tal, ¿no?, con hijos, y es que tenemos, ¿no?, esa idea justo, ¿no?, de que hay que dejarle, ¿no?, el legado a los hijos. En este caso, el legado sería la lengua. Sin embargo, no tengo hijos y dejando a un lado eso de que si tuviera hijos o no tuviera hijos, creo que el mejor legado que puedo dejar es justo, ¿no?, la lengua en la poesía. La lengua en la poesía, el seguir escribiendo de forma bilingüe, ¿no?, creo que ese sería el mejor legado. Finalmente las palabras se quedan, las palabras están impresas, y la labor que están haciendo ustedes, es que es esta parte del audio, que es escuchar, ¿no?, porque en efecto puedo no leer el mijo, pero puedo escucharlo. Y me pareció, o nos pareció, creo que a todos, asombroso, ¿no?, esta inclusión del QR, ¿no?, en la antología, para que lectores que no hablamos esa lengua, bueno, podamos por lo menos acercarnos, escuchándolo en la voz de los autores, ¿no? Creo que esa es una manera de dejar legado, ¿no?, sobre la lengua. Aquí insisto, ¿cómo dejaríamos el legado? Pues hablándolo, dos, escribiéndolo, tres, leyéndolo. Ya dependerá del lector, ya dependerá del pueblo mismo, en este caso los mijes, cuál va a ser la labor de ellos también, porque surgen otras preguntas, bueno, escribimos en mije, pero ¿para quiénes escriben? Es como las clases de poesía, escribes poesía, ¿para quién escribes? ¿No? Si hay un lector determinado, pues lo mismo aquí, escribes en mije, ¿para quién escribes? Desde luego que para personas que saben leer, pero ¿cuántas personas saben leer en tu comunidad, no? ¿Cuántas personas hablan, no? Hablan en la comunidad, ¿cuántas personas sí leen? Leen lo que están escribiendo actualmente los jóvenes. Por eso digo que hay mucha labor, hay mucha labor desde luego, pero ¿cómo se está transmitiendo esa labor de escritura en la comunidad, no? ¿Cómo es que la generación anterior a nosotros está retomando este trabajo? ¿Cómo es que les está llegando? Porque también hay que recalcar que los jóvenes, no todos los jóvenes del pueblo, tienen esta inquietud, tienen este interés por la lengua. Vayan, de verdad, vayan, visiten los pueblos. Me ha tocado esa experiencia, y no tiene mucho, recientes experiencias donde uno llega, saluda en la lengua mije, porque estás en tu pueblo mije, porque todo el mundo habla mije, así como cuando me fui a Loma Bonita, pensé que todo el mundo hablaba mije, hablo mije allá y me responden en español, y fue entendible. Pero vuelvo al pueblo, saludo en mije, y me saludan en español, ¿no? Entonces ahí también creo que hay esa inquietud por resolver esa problemática. Pues esa sería, ¿no? El legado que pudiera dejar de mi parte, no hablo por el pueblo, sino de mi parte, mediante la escritura, la poesía. Muchas gracias, Juven. Y bueno, también es verdad que, pues que somos seres migrantes, ¿no? La humanidad. Y me acuerdo mucho que alguna vez, en alguna de las entrevistas para Verbo Raíz en Estéreo Dinastía, que leíste, me acuerdo que llegó un comentario de un señor, de una señora, que decía que tenía mucho tiempo viviendo en mi Aguatlán y que tenía mucho tiempo de no escuchar su lengua.